Es nueva el día para mí, es nueva la vida mía Sintiéndote, mirándote, mi corazón no sufre más contigo en soledad Esa ansiedad de vivir y mi existir se tornará bellísimo junto a ti Porque nunca me dijeron palabras hermosas, palabras que han cambiado mi vida, mis cosas Y sé que han sido tus palabras de amor Porque ahora me enseñaste que existen palabras, palabras que ha inventado el calor, el cariño Y sé que han sido tus palabras de amor Soñé mil veces sin ti, sin conocerte te amé Y cuando al fin te encontré, sabía que tú vivías en mí Mi vida entonces cambió, mi llanto ya no es sufrir Volví a latir mi corazón sintiendo que te amaría Porque nunca me dijeron palabras hermosas, palabras que han cambiado mi vida, mis cosas Y sé que han sido tus palabras de amor Porque ahora me enseñaste que existen palabras, palabras que han inventado el calor, el cariño Y sé que han sido tus palabras de amor Porque nunca me dijeron palabras hermosas, palabras que han cambiado mi vida, mis cosas Y sé que han sido tus palabras de amor Y sé que han sido tus palabras de amor Y sé que han sido tus palabras de amor Y sé que han sido tus palabras de amor